hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas albóndigas rellenas de queso en internet vamos a encontrar cientos y cientos de recetas de albóndigas pero por ejemplo en muchas de ellas va a haber algún ingrediente que es el que las caracteriza o la diferencia de otras recetas sin ir más lejos mi mamá las prepara con hierbabuena y es el sabor que yo tenía grabado en la mente de cómo sabían las albóndigas después las probé que las hizo la mamá de un amigo y ella les pone orégano saben un poco diferente pero desde entonces las preparo con orégano porque es más fácil de conseguir este ingrediente que la hierbabuena otras personas le ponen perejil algunas otras les ponen cilantro y bueno esa es la característica de cada una de ellas ahora éstas las voy a hacer rellenas de queso las podemos rellenar de verdura o incluso hay quienes las rellenan de este vídeo se lo quiero dedicar en especial a una familia que al verlos me recuerda mucho cómo era la relación que llevábamos nosotros con nuestros padres y a esa unión que teníamos siempre como familia me refiero a ustedes gerardo y pita y a sus hijos cristian y michelle y a través de este vídeo quiero agradecerles por su amistad así que dicho esto nos ponemos nuestro mandil y comenzamos con nuestra receta como siempre con los ingredientes ingredientes para nuestra albóndigas son un kilo de carne molida yo aquí estoy utilizando de res y de cerdo revuelta pero si ustedes así lo deciden pueden utilizar de una o de otra yo lo utilizo así porque queda con un mejor sabor 3 cuartos de taza de arroz este solo lo vamos a enjuagar 3 tomates verdes son 300 gramos aproximadamente 3 cucharadas de caldo de pollo en polvo 2 cucharadas de orégano seco 2 huevos 4 jitomates 400 gramos aproximadamente un cubo de puré de tomate condimentado incluso pueden utilizar el que viene con sabor a chipotle una pizca de pimienta negra una cebolla grandecita para el relleno de nuestras albóndigas voy a utilizar queso menonita y queso crema ustedes pueden utilizar el queso de su preferencia vamos a utilizar un poco de aceite para freír estas verduras sal al gusto y bueno aquí tengo el agua el agua regularmente no la pongo en los ingredientes pero bueno yo aquí tengo aproximadamente dos litros y seguramente durante el proceso voy a utilizar un poco más ahora de estos ingredientes hay algunos que los voy a utilizar tanto para las albóndigas como para nuestro jugo como lo es el orégano seco el caldo de pollo en polvo y la cebolla vamos a hacer es preparar nuestro jugo así que parto mi cebolla voy a reservar esta y voy a picar tanto la cebolla como los jitomates en una cacerola que previamente pusimos un poco de aceite vamos a sofreír las cebollas junto con el jitomate lo vamos a revolver un poco y lo vamos a dejar aquí unos minutos hasta que nuestra cebolla se cristalice y vamos a poner los demás ingredientes después de aproximadamente 10 minutos ya tenemos aquí sofrita nuestra verdura que es el jitomate y la cebolla y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner la cucharadita y media de caldo de pollo en polvo de nuestro orégano vamos a ponerle sólo una parte un poquito menos de la mitad el puré de tomate el puré de tomate vamos a revolver y le vamos a poner también el agua vamos a ponerle una parte lo tapamos a fuego medio y lo que esto se pone a hervir vamos a preparar nuestras albóndigas pues ahora sí vamos a preparar la carne de nuestras albóndigas ya tengo aquí el tomate verde y la cebolla de preferencias hay que picarlos muy finito así que vamos a integrar todos los ingredientes el orégano picado el caldo de pollo en polvo una pizca de pimienta negra el arroz que enjuagamos nada más los huevos y vamos a mezclar después de 15 minutos que dejamos reposando nuestra carne fue tiempo suficiente para que nuestro jugo comenzara a hervir y además ya tenemos aquí nuestro queso menonita y el queso crema partido en cubitos ahora sí la recomendación es que cuando vayamos a poner las albóndigas en nuestro jugo este debe de estar hirviendo ya que si lo ponemos en frío corremos el riesgo de que se desbaraten aquí la función que hace el huevo en la carne es que al momento que lo ponemos en el agua hirviendo agarra esa consistencia que necesitamos para que no se desbaraten nuestras albóndigas ahora sí empezamos a hacer nuestras albóndigas le ponemos el pedazo de queso lo cubrimos con la carne y lo ponemos y lo ponemos agarre esta consistencia y no se desbaraten pues ya pasó una hora veinte minutos vamos a probarlas a ver qué tal quedaron le pongo un poquito de jugo para probarla nos salió de queso menonita probamos de sal a ver qué tal quedó está muy bien de sal así que ya la apagamos y ya están listas para hacer así llegó el momento estelar que es el de probar nuestro platillo terminado así que vamos a probar quedaron sabrosísimas espero que te animes a hacerlo es un platillo que no es muy difícil de preparar y estoy seguro que le va a encantar a tu familia muchas gracias por haber visto el video recuerda si te gustó dale manita arriba compártelo con tus amigos y familiares si no te has suscrito a mi canal puedes hacerlo ahora activar la campanita de notificaciones y así serás de los primeros que vean los videos que estaré subiendo próximamente por esta ocasión es todo nos vemos en un próximo video hasta pronto